¿Cómo? ¿Cómo dices? Puto unay, tío. Me despido de cosuna, tío. ¡No! ¡No! ¡Tiempo! Si me ha tocado una tortuga ninja, no le has visto la cara. Madre mía, si es que tú eres un majara, tú eres crema pana. ¿Qué dices, Mario? No grites, que es de buena mañana. Si me toca contra una tortuga ninja, y hermano lo dices por mi cara. Hermana, has visto tus zapas, están más sucios que tu puto prepucio. ¡No! Es muy inteligente. En serio, mi hermanito, eres de los más coherentes. Me tocan estos tres oponentes, pero ¿qué es esto? ¿Una convenión de delincuentes? ¡Cállate ya, mi hermano! ¡Yo te gano! Porque yo tengo la calidad. Me toca contra Left Pitway, mi hermano. ¿Y el otro dónde está? ¿Qué coño me estás contando? La paliza que te pego, te juro que te reviento, jambo. ¿Qué coño me cuentas, puto gordo? Tú no entras en el McDonald's porque te lo comes todo. ¡Ah, loco! ¡Cierra ya la puta boca! No me hables de convención de delincuentes. Si las que más te importan son las del hospital, las de convención de juguetes. Muy bien, hermano, a mí, ¿qué me van a decir? Te voy a decir una cosa para que lo puedas recibir. ¿Cómo? Tú te llamas Crema y eres muy buen MC. Tú no eres Crema Catalana. Tú eres más bien Crema Pakistán. El niño Ramadán ya te mata, Patán. Es que lo que ella viene a romper. Tú quieres matarme a mí, Speedway. Primero aprende a decir la R. Que sí, que sí, lo que quieras. De la paliza que te doy, te juro, te mato ya de primeras. Tú no eres sencillo, tú no cantas un estribillo porque no te quieren, eres un cualquiera. Tú sí que eres un cualquiera. Yo me como el McDonald's y vacías toda tu puta nevera. Hermano, no me hables de fronteras. Si tú eres de aquí, creo, y pareces tío de afuera. Anda, que de calle solamente me la chupas. Pa' hacer rap real de que representas a Butas. Es verdad, pero este poco me la chupas. Vacía la nevera, él no tiene porque vive en un piso de Ocupa. ¡Ah! Que te calles que eres un friki. Mi hermano es un morogiri. Y tú eras un tonto en la pari. Me toca contra el champi, me lo fumo sin piti. ¡Tieee!